Música Son las 2 de la tarde con 41 minutos, 2 con 41 y avanzamos con más información en esta segunda edición de Poder Informativo. Me encuentro de este lado del estudio, vamos a platicar un momento con Héctor Raúl Cabrera Pascacio, él es el candidato del PRI a la alcaldía de Teapa, agradecemos su tiempo, un momento que ha tomado en su agenda porque como todos los candidatos tienen que caminar ahora casa por casa y bueno, yo agradezco de manera infinita su tiempo. Candidato, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes Ángel, agradecerte a ti y a todo tu radioescucha y todo el auditorio la oportunidad que nos permitas estar en esta gran cadena como es la grande de Tabasco y motivado y contento como bien lo decías, estamos a ras de piso caminando casa por casa y ahí la experiencia me tocó la ocasión anterior y así lo hicimos y fue algo muy padre ese contacto directo que tienes con el ciudadano y que te permite expresar ese sentimiento también que a veces hay sentimientos encontrados, como decimos. Y es que seguramente dejaste muchos amigos, ya tú fuiste presidente municipal de Teapa hace algunos años. Sí, tuve la dicha, fíjate que en el 2007-2009 tuve la dicha de haber sido diputado y en ese momento me convertí como la persona más votada de Teapa. Posteriormente en el 2010-2012, en la elección del 2009, me convierto en ese momento también hasta el día de hoy como la persona más votada en el municipio. Han pasado tres procesos más y estamos, la gente nos dio en su momento esa confianza que hasta el día de hoy se sigue conservando como el voto más alto en el municipio y para mí es un honor. Y obviamente en este tiempo, en este trayecto ahora, desde ese tiempo hasta ahora, han pasado ya administraciones de diversos colores. Es correcto. Y bueno, tanto del verde, ahora morena, ¿qué te has encontrado en este nuevo recorrido y qué pudieras expresar justamente a la gente que haya una decepción o no o se ha mejorado la situación? Sí, mira, por eso decía yo de los sentimientos encontrados precisamente y me ganaste en la pregunta y te lo agradezco. ¿Por qué sentimientos encontrados? Porque yo te iba a platicar eso. En Teapa han gobernado varios partidos políticos y te mencionaba, yo fui candidato del PRI y hasta el día de hoy conservo esa votación alta. ¿Qué lectura me da? Que un presidente municipal tiene que ser un presidente muy sensible. Tiene que ser una persona que realmente sepa escuchar. En la ocasión anterior que fui diputado de presidente, algo que le caracterizó a Raúl Cabrera, en diciembre hizo un sondeo de opinión. ¿Qué recordaban de Raúl Cabrera? ¿O cómo se acordaban o se la recordaban a Raúl Cabrera? No, hay que estar con la realidad y con los pies en la tierra. No, claro. Y mira, así es. Mira, de Raúl Cabrera recuerdan las audiencias públicas que se daban, que nunca, nunca, nunca se ha vuelto a hacer. De Raúl Cabrera se recuerda cuando iba a las escuelas los lunes a los homenajes y se hacían los techados de cancha, como nunca la historia de Teapa, que es algo que está ahí permanente. Incluso la gente nos iba a decir que éramos el presidente de la educación y lo digo en buen sentido, porque le invertimos mucho en la educación. Arreglamos desde los baños hasta el techado, mantenimiento general, las condiciones físicas de los inmuebles. Damos las facilidades para con los niños y que se recuerda a Raúl Cabrera, precisamente que tenía una coordinación muy bonita con todas las distintas asociaciones religiosas. Apoyamos a ellos porque, de una u otra manera, nosotros siempre hemos dicho que en aquel entonces era un gobierno con valores. Y todo esto que te platico, recuerdan a Raúl Cabrera, quedaba, estaba al frente en las inundaciones. Yo siempre he dicho que... ¿Te tocó otra ahorita? Sí, nos tocó el año pasado y nos comentábamos, oye Raúl Cabrera no está en ningún cargo, tratar de estar cerca de la gente sin ser responsabilidad del ciudadano. En una de las comunidades que fui, me dijo un señor, oye Raúl, pero no viniste, no te vimos en la inundación. Le digo, sí, sí vine, le digo. A lo mejor no estabas, pero aparte de eso, yo te pregunto, ¿viste a tus autoridades? No. ¿Sabías que es la responsabilidad de las autoridades estar presente en los lugares donde pasan las situaciones? Entonces, esa parte es la que en ocasiones hace el desencanto ciudadano. Y a Raúl Cabrera lo vi en las inundaciones. Yo siempre he dicho que las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. Y teníamos que estar al frente y me tocaba evacuar a la gente, y no importaba la hora que fuera, pero teníamos que estar allí. Y en YouTube, con Raúl Cabrera Pascasio, aprovecho para invitar a quienes de una u otra manera visiten la página, van a ver todo lo que se hizo en su momento como presidente municipal. Acciones desde... ¿A mí te recuerdan en esos momentos a pesar de varios años? Sí, sí, eso es lo más padre. Hay recuerdos de los que yo no me acuerdo de personas que en su momento se le apoyó para alguna cirugía, para algún tratamiento, para algún medicamento, algo que en su momento, y se acuerdan y me lo dicen. Y les confieso, por más que quiero hacer memoria, muchísimas las cosas no las recuerdo, pero le creo a la gente que me lo está diciendo. Pero me lo dicen de una manera emocionada. Me enseñan fotografías que en algún momento tomamos. ¿Se acuerdan hasta de la feria cuando se hacía? Y me dicen, Raúl, ¿te acuerdas hasta los artistas que traíamos? En una ocasión se me ocurre, por cierto, vamos a la parte alegre, le digo, pongan en face, ¿qué artista les gustaría? Obviamente pidieron de todo, entre ellos me acuerdo que pidieron a Capaz de la Sierra y llegó Capaz de la Sierra a la feria. Y así artistas como Yair, Calisma, María José, los que estaban de moda en ese momento. Te ha parecido un pueblo alegre. ¿De ese tiempo para acá ha habido cambios positivos? ¿O qué ha encontrado Héctor Raúl Cabrera? Mira, yo te voy a decir mejor, y te lo comento de esta manera. En el 2010 al 12, Teapa estuvo tranquilo. La seguridad. Desde el 2012 para acá, que dejé de estar en el cargo, a mí me ha permitido reflexionar cosas que se pueden mejorar. Hoy los ciudadanos tienen un desencanto de sus autoridades. A veces no creen en las autoridades, porque dicen que cuando llegan nada más tocan la puerta para el voto y luego no los vuelven a ver. Y en ocasiones ya lo tienen muchos como un comentario generalizado. Afortunadamente me ha tocado mostrarles evidencia de las audiencias públicas que he dado los miércoles, que la gente lo sabe, porque era la audiencia religiosa. Los tres años de diputado y los tres años de presidente lo hizo. Entonces, eso me permitió que haya recuerdos de la ciudadanía. Pero de ahí, de que la gente se preocupe por la situación que vive, te lo va a dar la realidad cuando tú vas y caminas en cada uno de los lugares. Y lo que se queja la gente es que no ves a la autoridad municipal. En el tema de la seguridad, ya que lo toca usted como candidato, he leído de sus propuestas que propone cámaras de seguridad, que esto sin duda alguna ha funcionado también y lo presenta a usted como una propuesta de campaña. Sí, mira, yo hablo del Teapa Seguro. Yo hice una encuesta, un sondeo de opinión, porque siempre me ha gustado saber qué es lo que se debe implementar. Es importante las políticas públicas. No hay capricho de un presidente municipal que se tiene que entender esto. Lamentablemente, cuando tú estás en un cargo y empiezas a hacer ocurrencias, el desencanto generalizado. Usted se tiene que consultar a la gente. Claro, claro. Y los sondeos son buenos. Y resulta que el 95% de los teapanecos se siente inseguro. Alguien me dijo, ¿y el otro 5%? Pues yo creo que se sintió valiente, pero estoy seguro que también se siente inseguro. De verdad, Teapa es algo, Teapa como todo el Estado y el país. Entonces tenemos que empezar a trabajar en la seguridad de nuestro pueblo con las videocámaras. Empezar a que la gente sepa quiénes entran, quiénes salen. Pero aparte de eso, también dar suficiente presupuestal para que las patrullas puedan circular en cada una de las rutas. Cuando fui presidente municipal, quiero decirte que todos los delegados tenían su radio, los delegados municipales. Y los patrulleros, las patrullas y la policía hacía su rondín porque estaba sectorizado. Y a veces pasaba también a la una de la mañana, a las tres de la mañana, porque estaban por cuadrantes, y el delegado le sellaba y firmaba. Yo temprano veía el parte informativo y veía yo si estaban sellados por los delegados. Yo le decía a los delegados, tienen que estar pendientes porque no voy a hacer que se puedan prestar y le sellen todo y Dios no lo quiera, pase una cosa y me digan, oye, pero si a esa hora pasaste, ¿por qué pasó esto? Entonces los delegados, por supuesto, que les interesaba que la patrulla llegara. Tres años en una administración pública municipal nunca es suficiente. Propone cosas nuevas, Héctor Raúl Cabrera, o reinventar, porque es común que llega un presidente y quiere borrar de tajo todo. ¿Vale la pena mantener algo de plano? ¿Sabes qué, Mano? Hay que reinventar y hacer lo que se hacía antes. Mira, qué bueno que comentas esto. Un presidente municipal, cuando tú escuchas a la gente, da resultado. Y para mí es vital la audiencia pública. Es algo que hicimos y lo volveré a hacer. Ahí me permitió un compromiso que me hice con el pueblo, que todos los directores iban a hacer teapaneco y el que no estuviera a la altura se tenía que ir. Y la mano no me tembló. Se fueron los que se tenían que ir porque no estaban funcionando. No, no, claro. No, no, no. Fíjate que eso fue lo que me caracterizó. No tuve amigos en la administración. Porque luego cuando hay amigos, te gana la amistad y los resultados son nulos. Y eso no te permite el día de mañana que trasciendas. Y más allá, yo he dicho que a los directores, ellos no se acuerdan. Se acuerdan del presidente y se la recuerdan si sale mal. Que eso hay que estar pendiente. Entonces yo le decía a los directores, recuerden que que vamos a seguir viviendo. Por eso todos los directores iban a ser teapanecos. Y lo digo con todo respeto para todos los profesionistas del Estado. Pero en mi caso, Teapa, no puedo llevar a alguien que no conoce mi municipio. Podrá ser muy bueno. Pero si no conoce el municipio, que es lo que ha pasado y que muchos presidentes acostumbran a hacer en Teapa, traen de fuera. Y no es porque, repito, me respeto para cada quien. Es que no tenga la capacidad. Lo que pasa es que, de repente, te pongo el ejemplo. Llega alguien de un centro integrador, Manuel Huelterrayón. Y el director que lo atiende, que a veces es de otro municipio, repito, piensa que Manuel Huelterrayón está sobre el río Puyacatengo. Y nada que ver están de norte a sur, por decirlo así. Entonces, cuando no conoces, pues no sabes cuál es el sentimiento que hay en cada comunidad, en cada región. Entonces, esa es la parte sensible que debe tener cada director. Y es la parte que te va a dar resultados. ¿Qué va a caracterizar el gobierno de favorecer el voto del gobierno de Raúl Cabrera? La sensibilidad, precisamente. Ser un gobierno sensible con la gente. Esto es ya no puertas cerradas, ni pasar cuatro o cinco secretarios, a ver si te atienden. No, es que fíjate que, y hay un compromiso, aquí no tengo mis propuestas. Continuaremos con la audiencia pública. La gente no está dudando que no la hice. O sea, ya lo implementas. Claro. Lo hice los tres años de diputado y los tres años de presidente. Y era mi termómetro real. A Raúl Cabrera no le hicieron plantón ni el personal sindicalizado, ni los policías, ni los ciudadanos. Porque era su válvula de escape. Llegar y decir lo que sentían. Y lo estaban escuchando el mismo presidente. Pero además de escucharlo, ¿se atendía? Claro. Si no, se hubiese revertido el tema. Entonces, ¿qué le caracterizó a Raúl Cabrera? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Primero, tenemos que estabilizar la seguridad. Es un compromiso que tengo. Tenemos que tener ese teapa tranquilo. Es algo muy sensible. Sí, claro. Es algo que la gente lo está sintiendo. Por eso tengo lo que decía yo, un gobierno muy sensible a la gente. Tienes que escuchar y tienes que estar dado de la gente. Voy a capacitar a la policía. Si es necesario, vamos a contratar nuevos elementos policíacos. Vamos a dar suficiencia presupuestal para el combustible y mantenimiento de las unidades. No es posible que por un cambio de bujía te tardes hasta dos semanas parada la patrulla. No es posible que por un cambio de aceite del camión recolector de basura, tardes hasta un mes parada la unidad. Eso es saber tener una planeación. Tuve la bendición, y te lo digo de verdad. Soy licenciado en Derecho. Tuve la oportunidad de estar en los tres niveles de gobierno. Y quiero decirte que en la administración municipal tuve la dicha de haber sido director de finanzas, director de administración. Me ha tocado esa parte administrativa de un gobierno municipal que te permite saber cómo vas a planear tu presupuesto para que te rinda un poquito en todo. Y así fue como nosotros hicimos. Nunca le quedé a deber ni un centavo, ni un peso al trabajador. Nunca quedé a deber a ningún proveedor un peso. Es más, yo recibí un municipio con una deuda mayor a los nueve millones de pesos de luz. Saldé la cuenta de luz. Se pagaron todos los pendientes que hubieron. Y todavía me alcanzó para hacer los techados de cancha en las escuelas, que la gente recuerda. Recuerda a la gente en las inundaciones, cuando Raúl Cabrera llegaba y se acercaba, y caminaba y ayudaba a sacar a la gente. Hay recuerdos de Raúl Cabrera sobre el tema de la basura, que la recolección estuvo puntual. Hoy Teapa la encuentra en un pueblo sucio. Un desorden en la recolección de la basura. Hay una desorganización en los servicios municipales. La falta de luminarias. Es lo que dice la ciudadanía. Y es lo que tenemos que corregir. Sabemos, conozco la administración, no tengo derecho a llegar a aprender. Tengo que dar resultados a mí. Y la gente está confiando que voy a dar resultados. Le veo muy entusiasmado. El dirigente, veía yo ayer, el dirigente nacional del PRI, que visitó el municipio de Teapa, muy confiados en el triunfo. No temen ustedes ese llamado al 3 de 3 y que defienda la esperanza, porque hay la idea de que si llega otro gobierno, las cosas que se tienen ahorita, pues se van a ir a la borda, se van a quitar y eso se está aprovechando. Fíjate que hay un tema ahí muy cierto. Han tratado de meter ese miedo a la ciudadanía. De que los programas, y salió a la luz pública por la candidata de que los programas se iban a perder. Son derechos ya constitucionales. Yo fui delegado de CEDESO, lo que hoy actualmente la secretaría, lo que es la delegación de Bienestar. Los programas estaban cuando estuvimos, adulto mayor y todo, y esos programas no se perdieron. Es más, me tocó en su momento hacer convenios con los presidentes municipales, que eran de otros partidos, de otros colores, y no se paró. Yo fui presidente municipal y el gobierno federal era panista y no dejaron de bajar los recursos. No es con mentira. Imagínate, si estás queriendo trabajar con engaño, ¿qué tipo de gobierno estás esperando? Y quiero aclarar aquí, yo no estoy peleado ni con el presidente de la república, porque voy a trabajar con él, como también voy a trabajar con el gobernador. Que quede claro, claro. Lo que la gente quiere... ¿Tónica es diálogo abierto? Por supuesto, por supuesto. Yo lo que quiero es aprovechar en el buen sentido con ellos, que bajen los recursos, que bajen bien. Y lo que la gente pregunta es, ¿qué se hace con el presupuesto municipal, que es el que no se ve? Y en mi momento hicimos las luminarias. Se hizo banquetas. Ahí en Teapa se ubican bien. En el Puente Seco se hizo el distribuidor vial, porque había una glorieta tipo fuente que no permitía un acceso, y la gente pedía que se iba a provocar un accidente. Se hicieron de concreto, se hizo en diversas comunidades, banquetas, pozos profundos. Todo era con presupuesto municipal. O sea, la gente recuerda que Raúl Cabrera hizo con recursos del municipio, obras. Otras me permitió hacer convenio con la federación. Yo ponía un peso, ellos ponían otro peso. El pari-paso que le llamaban en ese entonces, los programas. Entonces, tienes que ir haciendo tus economías. Algo que me funcionó fue mi ingreso propio, el predial. Ahora sí que tener una finanza sana me permitió hacer muchas cosas más. La gente sí respondía. Recuerda a la gente, en el parque está un parque infantil. Se hizo hasta el día de hoy los juegos que están ahí desde hace 11 años. Están intactos, están vigentes, no están rotos. Era calidad. Siempre busqué la calidad. Hice concreto hidráulico y era de calidad. Hasta la fecha. A mí no me atacan por mis acciones. Señalan como cualquier cosa la guerra sucia, ¿no? De que Raúl se llevó hasta la quinta y los mangos. Pero que nada más teme. Soy el único presidente que cuando salí me quedé a vivir en el pueblo. Siempre me han visto ahí. Yo estando en el cargo. Y después del cargo, antes del cargo y después del cargo, en Teapa. Yo asisto al mercado, a desayunar. Llevo a hacer mi súper. Lo he hecho siempre. Y hasta la fecha siempre me encuentro con la gente, platicamos. Todos los años me ha pasado. Algo muy curioso. Yo he sido 17 años de manera ininterrumpida padrino de escuela. Yo salí en el 2012. Y todavía me tocó ver que lo seguías haciendo. Sí, 13, 14, 15, todos los años. Y ya me invitaron nuevamente a ser padrino. El año pasado fue virtual. Y este año igual. Pero qué padre para mí que estemos todavía en el recuerdo ciudadano. ¿Por qué debe votar la gente de Teapa por la opción que tú representas? ¿El mensaje que darías al presidente? Sí, mira. Yo quiero primero agradecer la oportunidad. ¿Por qué? Por Raúl Cabrea. ¿Por qué? Por los candidatos del PRI. Primero, por la experiencia. Y esto lo pongo como ejemplo. Como cuando un padre o una mamá, el primer hijo, pues te pone nervioso. Incluso cuando te están saliendo los primeros dientitos que le da la temperatura. Y al segundo hijo, el tercero, dice, ah, es normal. Ya le están saliendo con su gotita y todo. Ya le agarran colmillos. Ya le agarran colmillos. Entonces, hay la experiencia. Diez años después, hoy quiero decirte que hay una madurez. Y en esa madurez y en esa experiencia no tengo derecho a fallar. No tengo derecho a fallar. Tengo que llegar a dar resultados. Y sé que lo puedo hacer. El programa de las cámaras de seguridad, Walt Disney decía, si lo sueñas, lo puedes hacer realidad. Y ayer tú dijiste algo muy importante. Estuvo Alejandro Moreno, el presidente del partido a nivel nacional. Nos distinguió en un municipio como Teapa. Y cuando comenté las propuestas, él me dice, Raúl, desde el Congreso de la Unión vamos a apoyar para que las cámaras sean un hecho en Teapa. Él fue gobernador de Campeche. Él bajó los índices de inseguridad. Es algo que se le caracteriza y se le distingue a Alejandro Moreno. Entonces, eso me emocionó más todavía de que tengo la fortaleza que mi partido no nos va a fallar. Y la otra, que me emociona mucho más, que te dije en un principio, somos la persona, hasta el día de hoy, la persona más votada del municipio. La persona con la que la confianza ciudadana nos la dio en su momento del 2009. Hoy vuelvo a hacer un llamado a las personas, al ciudadano que todavía no ha definido su voto, que me den la oportunidad. Vamos por esa experiencia y vamos también por esa seguridad. que me den aquella persona, me lo ha dicho también, que son de otro color y que hoy simpatizan con Raúl Cabrera y que van por las personas. Eso me mueve mucho. Y obviamente la gente priista que me ha manifestado, me ha reiterado su apoyo. Yo siempre he dicho y lo vuelvo a repetir, yo quiero ese voto razonado, ese voto razonado, ese voto de conciencia. Quiero un voto razonado, no condicionado. Pero, ¿qué está pasando en mi pueblo? Y me lo dice la ciudadanía, Raúl eres el único que has estado siempre en el mismo lugar. Y ahí te has mantenido, en las buenas y en las malas. Hoy muchos brincan de un partido a otro, etcétera, etcétera, no menciono candidatos, pero hay quienes han estado hasta en 3, 4, 5 partidos. Yo siempre he dicho algo muy importante y lo digo de verdad con toda la seguridad. Un político debe tener convicción, no ambición. Cuando te vas de un partido a otro saltando, es porque tienes una ambición desmedida. Porque ya aquí se te acabó un poder y quieres ver dónde está el poder y te vas acercando hacia allá. Eso no puede ser, eso no es coherente. La gente se da cuenta. La gente quiere personas que realmente sean coherentes y que puedan hacer algo por el municipio. Y de este lado hay la experiencia. No puedo llegar a cometer algunos errores. A veces son banales. Tienes que ser, tienes que ser sensible y muy humano. Y a mí la verdad que mi termómetro va a ser la audiencia pública y estar en las escuelas. Ahí voy a seguir escuchando al ciudadano. Y los hechos, tengo muchas propuestas. Voy a mejorar la recolección de basura. Voy a darle lo que es los servicios municipales básicos. Tengo que bachear. Es un reto, ¿eh? En Teapa dice, bienvenido al lado oscuro de la luna, dice la frase. ¿Por qué? Porque son puros cráteres. Qué triste. Teapa no era así. Teapa está considerada como la cuernabaca de la Ciudad de México. Teapa está dignamente, le decía la sultana de la sierra. Teapa es bello, Teapa es bonito. Tenemos un sector agropecuario, el sector bananero, generador de la divisa del Estado. Tenemos el sector ganadero, que tiene una generación de la mejor calidad de ganado. Ha ganado muchos premios a nivel nacional, el tipo de animales, de ganados que hay en el municipio. Tenemos el sector de material petro. Hay muchos sectores que son los mayores generadores de empleo. No es el ayuntamiento. El ayuntamiento viene siendo como el sexto o séptimo generador de empleo, imagínate. En otros municipios es el primero. En Teapa no. Entonces, eso nos permite que voy a trabajar también con la iniciativa privada. Voy a involucrar en las cámaras de seguridad a la IP para que me ayuden. Lo hice la vez pasada. Por eso mi índice delictivo estuvo abajo de la media la vez pasada. Y no lo digo yo, ahí están los inegis, ahí están los medios, los datos, claro. Por eso esa tranquilidad es la que yo le pido hoy al ciudadano. Me han dicho muchos de otros colores que van con nosotros y eso me motiva mucho. Además, te das cuenta, cuando estás hablando te voltean a la cara, te ven, te sorriden. Desde ahí haces el clic. Muy bien. Yo le quiero desear la mejor de la suerte. Muchas gracias. Vamos a estar pendiente, Héctor Raúl, de lo que resta todavía de los dos semanas prácticamente de campaña. Le deseo la suerte. Muchas gracias. Vamos a estar... Y aprovecho a pedirle ese apoyo, ese voto. Somos los candidatos del PRI. Es este 6 de junio. No te vas a arrepentir. Y nos vemos pronto por tu calle y por tu casa. Muchas gracias. Es Héctor Raúl Cabrera Pascasio. De esta forma también nosotros llegamos a la parte final de la edición. Por supuesto mañana en la primera edición de Poder Informativo tendremos más para usted. Hasta pronto.